Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la Dell Precision 5530. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sámez de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de una computadora, de hecho ya la han estado viendo en varios programas y nos empezaron a hacer preguntas acerca del equipo y por eso decidimos hacer el programa al respecto. Estamos hablando acerca de este equipo que tenemos aquí. Esta computadora es la Dell Precision 5530, es una workstation portátil que tenemos ya desde hace aproximadamente 4 o 5 meses y hemos estado utilizando de forma constante. Muchos de ustedes preguntaron que qué pasaba con la P70. seguramente recordarán, quienes nos siguen, hace tiempo hicimos el review de una workstation portátil que utilizábamos, que era la Lenovo P70, que de hecho todavía tenemos. Sin embargo, llegó un momento en el que necesitamos algo más potente. Como todos ustedes saben, el tema de 4K, HDR, RAW, Aces, etc. requiere mucho almacenamiento, requiere mucha potencia y requiere mucho poder. Así que, estuvimos buscando alternativas y necesitábamos un equipo que fuera lo suficientemente potente como para poder procesar 4K, HDR, poder trabajar en campo prácticamente con una potencia muy similar a lo que podamos hacer en la estación de edición de escritorio. Pero que al mismo tiempo no fuera un equipo tan grande ni tan pesado como la P70. Entonces, empezamos por ahí por los temas de diferencias en términos de tamaño y de peso. Como pueden ustedes ver aquí en la pantalla, obviamente esta computadora es mucho más chica. Esta es una computadora con una pantalla de 15.6 pulgadas. Mientras que la P70 es una computadora de 17 pulgadas. Entonces, esto hace ya una diferencia considerable en el tamaño. Como pueden ver, también el ancho es bien diferente. La P70 más o menos mide como 3 centímetros. Esta mide como un centímetro y poquito de alto, lo cual también hace mucha diferencia. Entonces, por un lado tenemos más o menos como una pulgada y media de diferencia en diagonal en términos de la pantalla y tenemos más del doble en cuanto a lo ancho. Entonces, esto en términos de movilidad ya representa un problema porque es un equipo mucho más grande y mucho más pesado. En términos de peso, esta computadora pesa casi 2 kilos, 1.98 más o menos. Mientras que la otra pesa 3.6. Entonces, estamos hablando de un kilo y medio más en términos de peso. Entonces, por todos estos factores, obviamente necesitamos algo mucho más ligero, mucho más portátil, pero al mismo tiempo mucho más potente. Y vamos a hablar un poquito acerca de las características y ahorita entramos a la cuestión de las especificaciones relativas a la potencia y a la diferencia de potencia entre un equipo y otro. Esta computadora es una computadora que tiene un procesador Intel Core i9-8950 que tiene 6 núcleos, 12 núcleos en total con Hyperthreading. Tiene 32 GB en RAM. Tiene un disco duro SSD M.2 de 256 GB. Entonces, es una computadora bastante potente. Tiene una tarjeta gráfica NVIDIA Quadro P2000 con 4 GB en RAM. Obviamente, NVIDIA, como todos ustedes saben, es una de las marcas, si no es que la marca que nos da más potencia en términos de rendereo y de opciones con el GPU a través de este lenguaje que ellos tienen que se llama CUDA. Y la línea Quadro es la línea de tarjetas gráficas profesionales, lo que se utiliza en las workstations. Entonces, esta tiene una Quadro P2000, como se los comentaba, procesador Core i9 de 6 núcleos, o sea, 12 con Hyperthreading, 32 GB en RAM. Tiene una pantalla 4K HDR. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle del tema de la pantalla. Tiene touchscreen. Tiene un sensor de huellas. Podemos encender nuestra computadora a través de Windows Hello con el sensor de huellas. La construcción es una construcción totalmente de aluminio. Es una construcción bastante robusta. La parte de arriba aquí tiene un plástico más o menos como simula fibra de carbón. No sé si realmente sea fibra de carbón o no, pero simula más o menos como fibra de carbón. La pantalla prácticamente no tiene bordes. Los bordes son muy chiquitos. La pantalla es bastante brillante. De hecho, tiene algunas características que ahorita vamos a hablar a continuación. Entonces, es un equipo bastante potente. La otra, la P70, tiene un procesador Xeon. Tiene una tarjeta M3000 también de NVIDIA. Esa tenía 64 GB en RAM. O bueno, tiene 64 GB en RAM, etc. Un equipo bastante potente. Bastante, bastante potente. Sin embargo, en el momento en el que nos pusimos a hacer pruebas, buscábamos algo con mayor potencia y decidimos correr unos benchmarks con un software que se llama PCMark. Este software estuvimos investigando y es el software como estándar para hacer las pruebas de rendimiento de los equipos. El que decidimos utilizar se llama PCMark 10, la edición avanzada, que corre una serie de pruebas en la tarjeta de video, en el procesador, procesando con muchos núcleos, haciendo render, en fin. Y nos arroja ciertos niveles o ciertos números, cifras, que nos permiten conocer el rendimiento global del equipo. En el caso de la P70, como están viendo ustedes en pantalla, esto que están viendo es el resultado de la comparativa. La P70 nos da 3,541 puntos de rendimiento. Y esta computadora que tenemos aquí nos da 5,198. Es decir, 1,600 puntos de rendimiento más que la P70. Entonces, la P70 obviamente es un equipo muy grande, muy potente. Esto es muchísimo más. En la parte de abajo están viendo ahorita unos gráficos. Y estos gráficos, las barras naranjas, nos indican la diferencia. Las barras naranjas corresponden a la DEL y las barras azules corresponden a la P70. Entonces, como pueden ver, tanto en esenciales, aquí es este sistema, divide en esenciales, en productividad y en creación de contenidos digitales. En todos los rubros, esta máquina, la 5530, es muchísimo más potente. Estamos hablando de diferencias, por ejemplo, en el caso de esenciales, de 6,500 a 9,500 prácticamente. Son 3,000 puntos más, un tercio más en esenciales. Estamos hablando de un poco más del 35-40% en productividad. En creación de contenidos, donde hay un poquito menos diferencias, sin embargo, de todas formas, estamos hablando de más de un 25%. Entonces, la máquina es muchísimo más potente que la P70, pero es mucho más ligera, más delgadita, pesa menos y tiene una serie de ventajas adicionales. Dentro de las ventajas, uno de los puntos a favor de esta computadora, además de todos los temas de potencia, hablábamos acerca de la pantalla. Tiene una pantalla 4K HDR con el perfil de color P3. De hecho, lo que están viendo ustedes aquí en pantalla es una herramienta herramienta de Dell de color. De hecho, esta herramienta se llama Power, Power, Premier Color. Y con Premier Color nosotros podemos configurar los parámetros de la pantalla. La pantalla soporta hasta DCI-P3. DCI-P3 es el estándar de color para cine. Lo soporta sin ningún problema. Como se les comentaba, es 4K HDR touchscreen, que obviamente la otra no lo tiene. y esto nos permite obviamente trabajar hasta en DCI-P3 y nos permite trabajar también en HDR. Funciona perfectamente bien con Premier, funciona perfectamente bien con DaVinci Resolve. De hecho, estuvimos haciendo pruebas con DaVinci Resolve en Blackmagic RAW de la Pocket y en Cinema DNG de la Pocket, que son los códecs más pesados, trabajando en 4K, DCI, HDR, y la computadora se comporta sin ningún problema. Tiene suficiente potencia como para poder trabajar de esta forma y poder lograr los resultados en campo sin necesidad de tener que llevar un equipo grande. Otra de las ventajas es la batería. Esta batería con un uso normal más o menos se calcula entre 9 y 10 horas. Esto por la pantalla 4K. Hay una configuración donde viene con una pantalla 1080. Ahí el rendimiento de la batería es un poquito más grande. En el 4K, y dependiendo también del nivel de brillo y todo esto, la duración de la batería nos baja un poco porque requiere más potencia para levantar el monitor 4K. Sin embargo, en un uso medio, utilizando Premier, utilizando aplicaciones normales, trabajando con el equipo, le podemos sacar sin ningún problema unas 7 o 8 horas. Si estamos trabajando full en Premier o full en Resolve, procesando todo lo que da, nos da más o menos 3 horas y media, 4 horas de batería, teniendo obviamente los 12 núcleos, trabajando, teniendo absolutamente todo. Que esto en una computadora portátil es realmente muy pocas veces visto. En términos de puertos, tiene Thunderbolt 3, tiene entrada de USB-C, USB-A, el USB anterior, tiene un lector de tarjetas, que eso es algo que se agradece, porque de hecho lo necesitamos. Se puede conectar a través de un dock, que es una cajita que vende Dell, y podemos utilizarla también como una workstation de escritorio. Llegamos y con un solo cable Thunderbolt conectamos a la computadora y del Thunderbolt mandamos hasta dos pantallas 5K, discos duros externos, todos los periféricos que necesitemos, etcétera, sin ningún problema. Entonces, es un equipo que la verdad nos da toda la potencia que necesitamos para poder trabajar en códex de alta gama. Obviamente, nosotros trabajamos en XAVC Intra de Sony, trabajamos en el RAW de Blackmagic, trabajamos en RAW de Sony, en 4K DSi, etcétera, y con esta computadora lo podemos hacer sin ningún problema, y en un espacio que realmente es sumamente pequeño. Es una computadora muy pequeña. Otra cosa que tiene esta computadora es una tecnología que se llama Dell Precision Optimizer que funciona bien, que nos permite optimizar el equipo de acuerdo a las aplicaciones que utilizamos. Entonces, esta aplicación la están viendo aquí en pantalla, nosotros seleccionamos las aplicaciones que vamos a utilizar y tiene parámetros preconfigurados para darnos el mayor rendimiento de acuerdo a la aplicación que estamos utilizando. Si queremos hacer algo más personalizado, podemos activar el Dell Precision Optimizer para que verifique nuestro comportamiento y de acuerdo a la forma en la que nosotros operamos, la computadora se comporte y vaya adaptando. Entonces, es un equipo muy potente, es un equipo que nos da todo el rendimiento que necesitamos. ¿Se acuerdan? Platicamos, una de las primeras veces que tuvimos fue la Cibook Studio, esa la cambiamos por la P70, ahora la P70 la cambiamos por esta Dell. Todo en búsqueda de poder tener un tiempo de respuesta mucho mejor para nuestros clientes, poder trabajar de forma mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más compacta en locación. Si les interesa saber un poco más acerca de este equipo, como se los comento, es la Dell Precision 5530, hay distintas configuraciones, hay desde Core i5 hasta i9, Xeon, etcétera, se puede configurar con hasta 32 GB en RAM, hasta un TB en disco duro, en fin, una de las grandes ventajas es que se puede configurar de acuerdo a lo que ustedes quieran, pantalla 1080, pantalla 4K, en fin, y al ser Workstation tiene garantía por tres años con servicio en sitio, que también es algo importante y cuenta con las certificaciones de ISV que garantizan de parte de los fabricantes del software como Adobe, como Solidworks, como Autodesk, etcétera, que las aplicaciones van a funcionar de forma perfecta en este equipo. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cine Digital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver CineGital.tv Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!